Esta es Primera Llamada. Es uno de los retos más importantes de mi carrera, es mi Tour de France. No, no, Tour de Force. ¡Nachito, échame telón! ¿Telón? Pero pues si la obra no lleva telón. ¿Quién dirige este burdel? Explícame en qué momento estoy aceptando tanta humillación siendo quien soy. Esta es Segundo Llamada. ¡Ya se pueden abrir las puertas o no! ¿No quieres? No. O sea, apenas es mediodía. ¡Ay! Aquí, en París, ya son las fieles. A mí me llamaron para ser una vieja puta y ahora resulta que voy a ser una vieja puta lesbiana. Así conseguimos que tenga alguna expresión en la cara porque con tanto Botox parece un muñeca inflable. Lo que dije, parezco Walter Mercado. ¡La tercera, Nachito! ¡La tercera! ¡Ahí está su perrito! Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Tercera Llamada. Tercera Llamada. Tercera Llamada.